Mancon 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 Desde que se ha vuelto a Europa y ha comido un poquito de... Mierda, caemos fatal Tienes a quien dentro? Si ¿Contigo? Si Vale, se ha caído el tirón Voy a subir arriba, eh Janto aquí ¿Escucho? ¿Escucho? ¿En serio? ¿Quién va, uno? ¿Dónde? Conmigo ¿Aquí? Espérate, espérate Está con él, colega Está con él, colega ¿Qué quieres ya, Oliver? Venga, vamos Muertos No le iba a levantar, tío ¿Ya está todo entonces limpio? Yo creo que sí Dejo cosas aquí si quieres Vale Bueno, ahora te las doy Aquí arriba ¿Qué? Yo tenía un punto rojo Tirado Aquí tiene uno Voy Necesito A ver, te dejo aquí mazo cosas Toma Gente ¿Me jodas? Sí Por arena Creo que es un bot ¿Es la gente que has escuchado tú? Sí No, tú estás con otra peña Era bot, ¿no? Se me ha dado el mismo equipo Ah, vale Equipo 50 A ver Organiza Sao Dejo aquí una por 8 Ampliado Y por aquí abajo Yo antes había visto una MK Vale Pues ya estoy La pista, che Busty no llevo nada Ahora te doy ¿Cómo estamos, de ochona? Ah, bueno Hay que irse Pistachers ¿Por 4 quieres? No ¿Ampliada R? No Vámonos ¿No hay máquina de Coca-Cola? Ya hay Toma Chupo una más Y nos vamos Vale Mira Como en el colegio Puta mierda de máquina Vámonos Espera Me chupo yo otra Como se quede Mira, mira Me toca el jackpot Pi-pi-pi-ping Pi-ping Pi-ping Vale Bueno Tiro es por ahí ¿Eh? Sí Coche delante Subiendo las cuestas ¿Lo ves? Por amarillo Justo ahora Dando una vuelta Eso no sabe ni de dónde le disparan Izquierda Izquierda ¿Quiere si me lo había o...? Cerro de aquí Supongo Les acabo de ver Veta Les acabo de ver ¿Les ves en la roca? No Aquí Amarillo Uno seguro Igual no se ha visto Pero se ha escondido Rodeo fuerte por aquí Llevo el coche, ¿vale? No pases por la... Coche por atrás Coche por atrás En amarillo No sé qué ha hecho el coche de amarillo No sé si está seteado Igual te cazan Cuidado Mierda Que tengo otro tío aquí En rojo hay gente ¿Eh? Sí ¿Estás bien? Sí Métete un humo Si quieres te recojo Ah, tiene una gaceta Está pirado, creo Rojo había gente, ¿eh? Sí, sí Le he dado Teléfono, un segundo Vale Me detenna, Keli Me meto aquí Joder, tío Puede ser, tío Me detenna, Keli Menudo stats, tío, pobrecillos. Tío, tío, tío. Más complicado con eso es un poco de la movida. A ver si viene Oliver y me viene a recoger. No te creo. ¡Vamos! 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 ¡Ven a buscarme! ¡Vamos! 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 Voy a parar aquí Voy a tumbar a uno, russearles y robarles el tanquet Yo la tengo para cargarmelo, vaya Sí, yo también Voy a disparar como que... Le voy a uno, le he visto, le he visto, le he visto Por aquí Le he dado un par de taps a uno Cuidado, eh Sí Yo creo que los podemos igual con el coche o qué Me parecen muy buenos ¡Eh! Me va uno Voy a rematar a ese, ¿te vienes? ¡Vamos! Va a explotar Va a explotar Ojo Luquibillo Muchas gracias por la sub Ahora te hablo tío Y esto Mejor el Poblet Creo que hay gente por aquí Poblet este tiene buena pinta Amarillo Coche Coño si está aquí al lado Guarda balas vaquero Tengo 300 Joder Gente súper lejos Por amarillo Buah lejos Uy le he dado una Y gente fuera de zona Tú enfadla Por la carretera Coche Sí Esta dirección Robo Ah robo Tanque Vale Sabemos que tenemos balas Puede ser ¿Veo una moto en 200-300? Sí ¿Qué? Ah vale El coche Que sonaba Rayo Podemos asomarnos ahí ¿Quieres? Vamos Uh Estás a cerquita ¿Con coche? Voy yo voy yo si quieres Vamos juntos Está en el tanque Prepárate Te veo Exploto Pumos ahí Cuidado Oliver Gente por atrás En un coche Deja que balas Del 5 Si quieres Vale Coche por atrás Tumba Uno El tío está en el coche En naranja Voy a meter un huma Aquí en naranja Sí Y por aquí había peña Estamos muy en medio Camarillo Tumba Otro Vale Buena Lozando la carretera Les veo Tumba 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 Un tiro se ha quedado ese Tío Con naranja Muérete Tío Madre mía No sé yo Estamos aquí Muy en medio Tío Coche Avión Avión ¿Qué? No me ha dado la planta Nada Prepárate humitos Aquí nos van a hacer Bukakosis Nos tiene que ver Eh por aquí Naranja Sí El que estaba cruzando La carretera Que no hemos tumbado No sé si era amarillo Tío Es que aquí estamos Muy en medio Bueno Estamos bien ahora Pero de allí Nos pueden Slonkear Eh un tío por aquí Mi izquierda Me colega con él Vale Es el 5 No me quedan Te lo has tirado antes Pillo Pillo Debajo aquí Tío Me preocupa Que está pego A la carretera Cuidado con esos Te veo en la casa Está Me tienes que dejar Algo de balas Del 5 Aunque sean 10 Tío Vale vale Pues nada Te doy Te doy Ahora cuando me quede Sí Me queda un cargador Hostia que ha caído Un gris de vengala Aquí tú Le está pillando un tío Muerto Los de amarillo Eh derecha Por aquí Lo he visto Cuidado eh Que te pones muy Eh aquí otro Amarillo Amarillo Oliver Te van a reventar De atrás Ventana piedra Zumbao Déjame Mierda Tengo una aquí ya Un amarillo Necesito que me dejes balas Tío Toma Vale gracias Te vas para amarillo Te vas para amarillo Ahí está el de la MK Zumbao ¿Qué? Ya tengo mía Tío cabrón No tendrías que verte Te estoy cubriendo Mierda el camión Tío ¿No puedes volver aquí Con el coche? Si puedo Pues igualmente aquí mejor Después de cargarme este Espera voy Bueno estamos en zona Buena Aquí me queda uno Le veo Buenísima Tengo zona aquí Nos quedan cinco Los de las casas Y los del camión Que van para aquí al lado Ah no tiene bala MK Pues me la pillo Vale No me fío eh No me fío No tengo humos Tío Yo tengo tres Vale Vale Zumbao a otro Me lo han robado tío Qué fish de puta Nos quedan cuatro Creo que los dos del coche Y los dos de las casas No por aquí Tiene que haber ¿no? No sé Los acaban de matar por aquí En naranja Amarillo perdón Vamos fuera Sí Yo estoy en borde Tienes que venirte ahí Con el coche Pues si quieres Piar esta roca de aquí Que estás tú mejor Amarillo Veo el tanque Quédate tú en esa roca Si quieres Está mejor Tanque eh Te va a subir Lo exploto Te veo Va a explotar creo Eh Oliver no No te puedo pillar ¿no? No Eh A ver ¿Quién te ha cargado lo del lado? De naranja Te lo estoy escuchando Ya Es que si salgo aquí Me van a explotar ¿Dónde te puedes arrastrar? ¿Dónde te puedes arrastrar un poco tío? Vale Vale Quédate en el coche Quédate en el coche Estabas en el punto de coche Ya No lo sabía Que estabas en el coche tío Venga va Que es nuestra Nos quedan dos Cúrate Me tiran a piña la suerte Me voy con el coche pillo de altura No No Las piñas de altura no Yo creo que les iría Ya les mataría desde aquí Tenemos altura nosotros Tira en piña Buena Nos queda ese Le voy Le voy La roca La roca ¿no? Sí Vale Cúrate Aquí Ya Venga no puede ser tío Tío me ha reventado Mega heavy tío Me había visto del tirón Qué putada tíos Sí la última frase era para ese momento Sí Mira chaval Me la suda Hasta la sube igual 1800 de daño Tú Pfff All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' comas in my jack Throwin' all these racks I don't ever check the tag Me la suda No puede ser Simple Me la suda Talking Vamos Un Nas